Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos sorprendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a olvidar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a olvidar 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 Aunque se destruya el mundo No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar